Es el único show del mes de octubre, nosotros veníamos haciendo interrumpidamente shows durante todo el año, pero todos los viernes. Bueno, por un lado las cuestiones personales, los actores, la macrisis, se juntó todo, decidimos hacer un único show donde tomamos los mejores monólogos de cada uno y le sumamos un material nuevo, un monólogo nuevo, porque la metodología de nuestro show de stand-up al estilo teatro bar era hacer un show distinto todos los meses para que el público vuelva, digamos. Ya que está difícil traer público, nosotros cambiábamos el repertorio. Le pusimos el nombre de antología porque traemos lo mejorcito de cada uno más el nuevo material. ¿De qué manera se pueden adquirir las entradas? Bueno, tenés varias formas. La más común y simple es a través de las redes sociales, a través de Facebook. Pueden mandar un mensaje allí o en Instagram pidiendo una reserva porque la reserva tiene descuento. También aceptamos tarjeta de crédito, así que hoy en día eso es importante porque puede pagar en cuotas el consumo de esa noche. Tarjeta de débito y bueno, vengan a pasar una linda noche, la única noche de stand-up de octubre. Después hacemos un show de cierre en noviembre y nos vemos recién en el verano. Así que los esperamos en Fren 8.45, viernes a las 22 horas. Haga su reserva y si no, véngase hasta acá, que la va a pasar bien. La sala ofrece una vez más su show de humor, su show de stand-up, donde somos varios humoristas en escena que vamos pasando uno detrás de otro, tocando diversos temas, tocando temas de actualidad como puede ser la política actual, como pueden ser relaciones de pareja y cosas cotidianas que están tomadas de la realidad y que están un poquito ficcionadas, un poco caricaturizadas para que sean graciosas y lo que buscamos es que la gente se identifique, que se vea en el monólogo, que se sienta identificada y que encuentre algo gracioso en cosas que por ahí suceden cotidianamente y que a uno a veces no le resulta gracioso porque justamente son problemas o son cosas hasta incluso trágicas. Nosotros las trocamos en graciosas y esa es nuestra propuesta. En disculpe, en permiso, en permiso. ¿Vos no le viste a Lugo Blota, al gordo este de la sala? ¿No le vieron? Sí, escuchá, me estaba viendo un lavado del auto, por eso venía a preguntarle, pero también si le ven por ahí, ahí dicenle que yo voy a estar acá el viernes a las 22 horas porque va el show ese que hacen ellos, la pavada de los actores, viste, que le hacen reír a la gente. 22 horas, French, 8.45, en el teatro sale 88, le esperamos a todos, Neri. Vénganse, así también me gana una moneda, ¿sabes? Porque la Macri sí está pobre.